Música Aguita que baja de cumbres nevadas Llévame las penas, déjame alegría Minito patero, quítame el desvelo Porque ando de faja por Santa María Minito patero, quítame el desvelo Porque ando de faja por Santa María Carilla verdoso, la viña madura Florcita del aire, perfume del alba Guárdame los besos que ardientes quedaron Ojitos de olivo, allá en ti no gastan Guárdame los besos que ardientes quedaron Ojitos de olivo, allá en ti no gastan Libre y dueño, soy catamarqueño Mucho puro, no cabe el invierno Corazón de piedra se vuelve vital Abombo y guitarra, Belén me acompaña En la copla isca que traigo en mi samba Canta con el alba, Coda Catamarca Lunita que guarda mi pueblo minero Corazón de cobre, rayito de adobe Estrella que brillas arriba del cerro Alúmbrame el alba, soy andalgaleño Estrella que brillas arriba del cerro Alúmbrame el alba, soy andalgaleño Dulce banderina, solcito del valle Licorcito ardiente, caléntame el pico Quiero enamorarme, préstame la dicha De ser tu trovero, mi linda chubicha Libre y dueño, soy catamarqueño Soy pedamarqueño, mucho puro, no cabe el invierno Corazón de piedra se vuelve vital Abombo y guitarra, Belén me acompaña En la copla isca que traigo en mi samba Canta con el alba, Coda Catamarca ¡Gracias!